¿Quién iba a pensar que una monja y una inteligencia artificial iban a hacer una buena combinación? Pero sí, lo hacen. Hoy os vengo a hablar de Miss Davis, una serie de HBO de 8 episodios que se ha estrenado hace muy poquito y que finalizó esta misma semana. Os dejo con unas imágenes y vamos con ello. Miss Davis es una serie que está presente en HBO, una serie de 8 episodios solamente, que se centra en una monja llamada Simone, que no se detendrá ante nada para destruir a una inteligencia artificial antes de que provoque un colapso mundial. Y es que la serie comienza con un universo, un planeta un poco así distópico, en el que una inteligencia artificial domina el planeta y esta inteligencia artificial no planea nada malo a priori. Lo que quiere es que todo el mundo cumpla sus deseos y ocurra todo lo bueno posible. Sin embargo, esta monja no opina lo mismo y hará todo lo posible para enfrentarse a ella hasta conseguir destruirla. Es una historia un poco loca, pero mola mucho. Uno de los guionistas de esta serie es Timon Lindelof, que es conocido por ser un co-creador de la serie Perdidos, así como guionista de Guerra Mundial Z y Prometheus. Y cuando ve esta película sí que tiene unos vibes de Perdidos, de Lost. No porque te sucuma esta de no saber qué está pasando, sino porque es una historia bastante loca, un sci-fi, una fantasía muy loca. En cuanto al reparto, esta serie está protagonizada por Betty Gilpin, quien es conocida por interpretar un personaje protagonista en Globe y también por participar en la serie American Gods, así como en las películas La Guerra del Mañana y La Caza. Junto a Betty Gilpin tenemos a los actores Jack Dorman, Andy McQueen, Ben Chaplin, Margot Martindale, David Arquette y Elizabeth Marvel, entre muchos otros. ¿Y qué puedo decir de esta serie? A mí me ha encantado. Es una serie que o entras o no entras, pero si entras la vas a disfrutar muchísimo. Muy loca, muy disparatada, en la que cada capítulo va a haber una cosa, un girito de guion que no te ves venir. Toma un poco el tema de la religión, al fin y al cabo es la protagonista, es una monja que supuestamente está casada con Jesucristo y va apareciendo un montón y un montón de referencias a la iglesia. Como por ejemplo el santorial, que también aparece, que es un elemento clave en toda la trama de la serie, así como una secta que quiere proteger el santorial, sea lo que sea lo que haya que hacer. La interpretación de Betty Gilpin es impecable, no te puedes reír más con esta actriz, interpretando una monja prácticamente ida de la olla. Cada trama de los personajes es más surrealista que la anterior, es muy 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 divertida y te deja con un cliffhanger al final de cada episodio, lo que hace que quieras ver más y más y más de esta serie. El final de la serie es el mejor final que se le ha podido dar. No creo que sea una miniserie, sino que creo que la continuarán, no sé cómo lo harán. Cuando veáis la serie veréis por qué digo esto, no sé cómo continuarán, pero creo que la van a continuar porque está siendo bastante exitoso en todo el territorio mundial. Esta serie al final es una comedia absurda que mezcla la magia, el desenfreno, la religión y el suspense. Y mola muchísimo. Series como esta así cortita, 8 episodios de 25-30 minutos cada uno, es lo único que pido yo para entretenerme al día a día. Y esta serie lo ha conseguido y con creces. No da un duro por ella cuando la PCA ve, pero sin duda ha sido una de las revelaciones del año 2023. Esto es todo por hoy, yo os recomiendo muchísimo ver esta serie, os va a divertir muchísimo o no vais a entrar en ella y la vais a dejar al segundo episodio, pero yo os recomiendo que le deis una oportunidad e intentéis verla. Si ya la habéis visto, déjame en los comentarios qué os ha parecido, si os ha gustado o si no. Y si no la habéis visto, déjame también en los comentarios si vas a verla. Dale pulgarcito arriba, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.